Tenemos como expositores a Margarita López Maya y Carlos de la Torre, están acá en la testera. La metodología de trabajo es la misma que hemos utilizado el día de ayer, entonces habrán las dos presentaciones, cada una de 20 minutos, y luego la participación de ustedes. Carlos de la Torre es licenciado en Sociología por la University of Florida, magíster en Sociología y doctor en Sociología de New School por Social Richards, se desempeñó como coordinador de estudios políticos y como profesor e investigador en la FLAXO, sede de Ecuador, sus temas de investigación son ciudadanía, la política y el populismo en Ecuador y América Latina, ha publicado varios trabajos, docente universitario e investigador. Margarita López Maya, de Venezuela, es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, forma parte del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCB, se ha desarrollado como filio en el Woodrow Wilson International Center, y como profesora de la Universidad de Colombia, ha obtenido premios y becas internacionales y cuenta con muchas, varias publicaciones dedicadas al estudio de la política venezolana y de América Latina en los últimos años y en la última década. Entonces, ahora vamos a entregarle la palabra a Margarita López para que haga la presentación y luego de ello, bueno, a Carlos. Entonces, Margarita, cedo la palabra. Sí, muy buenos días. Vengan todos y todas. De nuevo, pues, un saludo, quiero expresar, muy contento por estar acá y agradecer, pues, a las distintas organizaciones que hicieron esto posible, Estrellas del PNUD, y particularmente a Fernando Mayorga, que logró con su esfuerzo reunir no solamente esta serie de actividades, sino también el grupo de trabajo de CLACSO que en este momento está dirigiendo. Bueno, a propósito de ayer, hoy voy a enfocar, o había traído para preparar, para exponer la situación de crisis que vive la sociedad venezolana y aunque sobre las perspectivas vamos a hablar un poquito menos porque las perspectivas son muy inciertas en realidad y ustedes van a ver por qué, pero antes quería hacer una digregación que me parece que es importante. Una de las primeras cosas que quería exponer antes de entrar es contextualizar un poco esa crisis, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, Venezuela es un país petrolero. Creo que este es un dato que no puede ser desatendido. Venezuela tiene casi un siglo con una economía petrolera. Es de los pocos países del mundo que toda la sociedad está influida, la conformación de la sociedad, por una economía petrolera. El descubrimiento de cuantiosos yacimientos de hidrocarburos en Venezuela se remonta a los primeros años del siglo XX y ya para 1928 Venezuela era el primer país exportador de petróleo del mundo, condición que continuó siendo así hasta 1961 cuando fue desplazado por Arabia Saudita y posteriormente por otros países del Medio Oriente. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela la sociedad moderna venezolana está totalmente determinada por un rubro que es estratégico para la economía mundial y que Venezuela es altamente vulnerable a todo lo que tenga que ver con la política petrolera mundial. Venezuela no solamente tiene una economía que depende cada vez más, y en eso el chavismo lo exacerbó, de los precios del barril petrolero en el mercado internacional, que lo hace sumamente volátil nuestra economía a los vaivenes de un precio que además no es fijado por el costo que tiene sacarlo del subsuelo, sino por mera especulación de intereses financieros internacionales, sino que además la sociedad venezolana está moldeada por la idea de que es un país rico y un país que no depende de su trabajo para el nivel de bienestar que tiene, sino que depende de la renta que captura en ese mercado internacional y que el Estado distribuye. Eso hace el tercer elemento. Bueno, la sociedad está acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades. Eso es así como un millonario que a veces su dinero puede decrecer y él sigue teniendo un nivel de consumo por encima de sus posibilidades. Así es Venezuela. La sociedad en general vive de las rentas, vive de la distribución del ingreso fiscal petrolero, que no es el producto del trabajo de los venezolanos, sino de una renta que captura externamente y unas regalías que cobra el Estado venezolano a la compañía. Eso hace una sociedad rentística. Y en tercer lugar, Venezuela tiene un petroestado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un petroestado? Un petroestado es un Estado que no depende de la tributación interna para sostenerse. Que sus funcionarios, sus políticos, no viven de lo que nosotros pagamos del impuesto sobre la renta. Nosotros podemos pagar impuestos sobre la renta y de hecho los asalariados lo pagamos, pero es una cantidad mínima comparada con el dinero que está en las arcas del tesoro. Y eso hace varias cosas que hay que tomar en cuenta. Una, que el Estado es sumamente ineficiente porque está acostumbrado a echar dinero, no importa cómo lo administra, porque tiene suficiente dinero para hacerlo, para las equivocaciones. Es un Estado muy corrupto. ¿Por qué? Porque la sociedad no lo puede controlar. De alguna manera no le duele a nadie ese dinero que se va. A manos particulares. Y la otra cosa que es la más grave y que tiene que ver con lo que nos está pasando ahorita, y es que esas élites que llegan al poder no le rinden cuentas a la sociedad y se creen que pueden imponerle a la sociedad cualquier proyecto político que ellos tengan. Entonces, a principios del siglo XX, el proyecto político de los militares y de las castas gómezistas fue tratar de darnos un capitalismo liberal. Y le abrieron las puertas a las transnacionales petroleras para que hicieran las leyes y se instalaran en el país. Con la democracia, con el ascenso de acción democrática al poder, se tuvo la idea de modernizar a la sociedad venezolana a través del modelo de sustitución de importaciones, pero implantando en la sociedad una democracia representativa. Y se invirtió en eso con la renta petrolera y eso fue relativamente exitoso hasta que una prosperidad petrolera en los años 70 produjo otro sueño de las élites que fue llevarnos al primer mundo, cuando ya el modelo de sustitución de importaciones estaba agotado. Eso produjo una debacle, que fue una profunda crisis. A partir de los 80, un endeudamiento de los más importantes de América Latina, junto con México, Brasil y Argentina, Venezuela entró en picada, se retrocedieron todos los indicadores sociales que se habían dado en esos años de prosperidad, la educación pública, la movilidad social, la salud pública, la infraestructura, que era la envidia de América Latina, una modernización de tipo exitoso, todo eso retrocedió en los años 80 y 90 y produjo un profundo resentimiento social que posibilitó o que contribuyó, que creó las condiciones para una ruptura con esa élite y el ensayo de una seducción populista, como diría Carlos, una ruptura populista y la entrada de una nueva élite con el ofrecimiento de llevarnos a una profundización democrática que se trató de ensayar en los primeros años, que había penuria fiscal, pero cuando entró el boom petrolero de nuevo, a partir del 2004, entonces se tuvo la idea de irnos hacia el socialismo del siglo XXI. En definitiva, este es el contexto en el cual se está produciendo en este momento la crisis venezolana, porque la idea que voy a sostener en mi exposición es que Venezuela vive una crisis global, que es el resultado del fracaso de ese proyecto político, del fracaso del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, del segundo gobierno de Chávez y del actual gobierno de Maduro, para sacarnos de esa crisis de los años 80 y 90 que quedó oculta en la prosperidad petrolera entre el 2004 y el 2005, pero en lo que se estancó el precio del barril petrolero volvió a salir. ¿Por qué? Porque el corazón de esa crisis es un modelo de economía que está agotado. El ingreso fiscal petrolero no puede alimentar y producir bienestar e igualdad social en una sociedad de 30 millones de personas. No es posible. No era posible ya a inicio de los años 80 y no es posible hoy, en el 2014. Pero la incapacidad de las élites en aquella época y de la sociedad, porque esto es un fracaso también de la sociedad, de crear un proyecto político alternativo que produjese una economía que se sustentara sobre sus propios pies y no dependiera de la renta, produjo el desplazamiento de las viejas élites y está produciendo en este momento una crisis y declive de las nuevas élites. Ese es mi argumento fundamental. Lo que estamos viviendo ahorita, los indicadores económicos, sobre todo, muy parecidos a los indicadores económicos que vivimos en los años 80 y 90. Vamos con eso. Muy rápidamente. Esto lo había señalado ayer, pero me imagino que hay gente que no estaba. Pasa esa. La crisis económica se expresa de varias maneras. Tenemos un producto interno bruto en declive que este año debe cerrar. En la medida que pasan los meses, los estimados son cada vez más graves, pero no se han tomado medidas para solucionar este problema. Va a cerrar entre el menos 2 y el menos 3%. Viene del 2012 en un 5,6% y ha ido descendiendo. El año pasado cerró en 1,3% y este año estamos en franca recesión económica con una variación interanual del PIB en el orden del 2 al 3%. Una inflación que en los últimos 10 años promedia el 20%, pero que en los últimos dos años, como ustedes lo están viendo allí, el año pasado cerró en el 56,2% y este año los estimados, es que ya está anualizada 63,4%, debe estar cerrando por encima del 65%, dándonos el dudoso honor de ser el país con más inflación en el mundo. Los niveles de escasez, no tenemos datos oficiales desde abril de este año, cuando el gobierno decidió no seguirlos publicando, porque ya llegábamos a unos niveles del 30% de escasez general, que en algunos rubros alimenticios sube al 50%, como el caso de la leche o el aceite, algunos productos básicos. En el caso de las medicinas, también está por encima del 50% y de los insumos para hacer medicinas en el país. Los cálculos del déficit público son del 15% del PIB. Este dato que lo estoy tomando de Pérez Martí, que fue un ministro de finanzas de Hugo Chávez, los otros los estoy tomando, allí están las siglas, algunos son oficiales, otros son de la CEPAL, otros son de Ecoanalítica. Para que ustedes tengan una idea de la gravedad de ese déficit público, en España cuando se vino la crisis española, el déficit público andaba en el 8% del PIB. Hay varios otros desajustes importantes que revelan la magnitud de la crisis económica. Como les digo, no hay economista que no reconozca que hay una severa crisis económica en el país. Este es el punto, digamos, de concordancia de chavistas economistas y no chavistas economistas, y el país está en una severa crisis económica. Claro, el discurso no, porque el discurso lo atribuye a una guerra económica, pero ese es el discurso político, digamos. De cada 100 dólares que entran en el país, 95,5 los produce el petróleo, es decir, es la exacerbación de la economía petrolera llevada ya, en el peor momento de los años 90 estábamos como en 93 dólares de cada 100, hoy estamos en 95,5. O sea, el aparato productivo venezolano para exportaciones no está produciendo nada, y el interno está reducido a la mitad en el sector manufacturero. Hay cuatro tipos de cambio, el cambio oficial, el cambio negro, y en el medio dos semioficiales que también han sido regulados este año por Nicolás Maduro. El oficial está, para que ustedes tengan una idea, en 6,30 por dólar. El negro que se fija en Cúcuta todos los días, anoche cerró en 102,3 bolívares por dólar. Y sigue subiendo, rompió la barrera de los 100 hace 15 días y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno fija regulaciones y regulaciones, pero no introduce suficientes dólares para que la demanda, a través de esos canales oficiales, satisfaga la oferta. Entonces, se produce allí, no hay suficientes dólares y empieza a correrse todo el mundo para el mercado negro, que es donde están los dólares cash, pues los dólares frescos. Y entonces, toda la economía se mueve hacia esa situación, produciendo la inflación que estamos viviendo. El Banco Central ha dejado de tener independencia económica, por lo tanto, se le ha ordenado desde el año pasado que imprima dinero inorgánico. El año pasado fue en el orden de 30 mil millones de dólares. Este año está en el orden de los 90 mil millones de dólares. para pagarle a los proveedores y contratistas, que tienen PDVSA, fundamentalmente se está produciendo la maquinita de ese dinero artificial, y eso es una de las causas de la altísima inflación que estamos sufriendo. Bueno, como resultado de la falta de dólares han caído dramáticamente las importaciones. En la explicación de la carestía, el primer trimestre, en datos oficiales, fue del menos 74% en relación con lo que fue el primer trimestre del 2013. Y de las deudas, Venezuela no ha entrado en default, y ha hecho aseveraciones muy fuertes de que no va a entrar en default, pero en realidad ha entrado en el default con las deudas privadas. No le pagan las aerolíneas, no le pagan los importadores de medicina, no le pagan a los importadores de alimentos, y por eso también no tenemos estas escaseces. Y los boletos aéreos no tenemos como salir del país, porque se han reducido a más de la mitad los puestos en los vuelos, los puestos en los aviones, y algunas líneas aéreas se han retirado del país. Vamos. La próxima lámina muestra el estancamiento del precio promedio de la cesta petrolera venezolana desde el 2011. Cuando se entra en lo que se llama la maldición del petróleo, el petróleo tiene dos caras, la bendición y la maldición, digamos, cuando se entra en la cara de la maldición del petróleo, no hay dinero suficiente, el precio del barril tiene que seguir subiendo para poder atenderse los gastos que hace el gobierno venezolano, que cada vez son mayores, porque se entra en la lógica que siempre va a haber dinero para todo. Y ustedes, bueno, lo han podido ver como el gobierno ha sido generoso en una serie de… y tiene algunos legados positivos en el campo interamericano e internacional, gracias pues a la chequera, pero que hoy en día todas esas ayudas, anoche lo veíamos con El Salvador, se habló de Nicaragua, se le hacen ahora cada vez más onerosos a hacerlo si el precio del petróleo no sube en algún momento cerca y todos los indicadores en este momento son de que va a mantenerse en esa tendencia estancada o va a bajar. Paso para la otra lámina. La crisis social, como ya lo referí, lo voy a decir rápidamente, al igual que en los 80 y en los 90, Venezuela empieza a retroceder en los indicadores sociales. Este es un centro fuerte que explica la popularidad del chavismo, se había logrado remontar indicadores de pobreza, se habían logrado reducir a la mitad de lo que cerramos en el siglo XX cuando se produjo la anterior crisis, que se llegó casi a 48% de las familias bajo la línea de pobreza. El gobierno en el 2008 logró reducir eso hasta el 27%, que fue su mejor desempeño y ha comenzado a crecer otra vez. La pobreza nunca todavía a los niveles de los años 90, pero para allá va si se mantiene la economía en el estado de postración que está allí. Por otro lado, también la matrícula educativa, otro logro del gobierno que se había logrado revertir la deserción escolar y la reducción de la matrícula escolar aumentó muy significativamente durante los primeros años del gobierno y la prosperidad petrolera y hoy vuelve otra vez, comienza a revertirse. Esos indicadores, eso es claramente el mismo patrón que ha tenido Venezuela cuando la dictadura de Pérez Ménes, cuando el boom petrolero de Calo Andrés Pérez y hoy en día pues con el chavismo. En lo que bajan y se estancan los precios petroleros, comienza a retroceder la calidad de vida de la población venezolana primordialmente de los pobres y se produce un empobrecimiento abrupto de sectores medios. Hay otras políticas en donde el chavismo nunca fue exitoso. Las políticas de salud se crearon, se creó con las misiones, una estructura social paralela que fue las misiones de barrio adentro. Hoy en día la mitad de los módulos de barrio adentro están sin médicos, no hay insumos para la medicina, los hospitales están colapsados y los que tienen alguna posibilidad y los empleados públicos tienen los seguros en el sistema privado, que es el tercer sistema que se supone que debería complementar el del Estado y que hoy en día está prácticamente sosteniendo toda la parte de hospitalización porque los hospitales nuestros están colapsados. El chavismo tuvo la idea, como tenía suficientes recursos, de hacer dos estructuras paralelas, una la de las políticas institucionales, otra la de las misiones, dependiendo directamente del presidente Chávez, personalizadas. Y el resultado de eso en el sistema de salud, fueron dos sistemas paralelos, uno coordinado desde Cuba con la cooperación del Ministerio de Salud cubana, pero coordinado por ellos, el otro coordinado por el Ministerio nuestro y ninguno de los dos con eficiencia suficiente como para verdaderamente devolvernos una medicina barata y de buena calidad. Pasa… Ah, claro, ese es un indicador muy importante. Aquí está la variación anual del aumento del salario mínimo en relación a la variación anual de la inflación. Y ustedes van a notar allí, lo voy a decir muy rápidamente porque no tengo mucho tiempo, que desde hace seis años los aumentos del salario mínimo están rezagados con relación a la inflación. Es decir, la inflación es mayor que el aumento del salario mínimo que se da, que por cierto no se da aumento del salario general, sino solamente el salario mínimo. Entonces los salarios de los profesionales van descendiendo y convergiendo en el salario mínimo. Pasemos entonces para ir adelantando. Vamos a hablar de la crisis política. La crisis política, falta un término más teórico, diría yo. Yo lo califico como una crisis ondulante. ¿Qué quiero decir por eso? Que es una crisis desde que entrara, que comienza a verse en el momento en que gana las elecciones Nicolás Maduro y que de entonces ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero que el presidente Maduro no logra estabilizarse con la suficiente legitimidad política para mantener algún grado de estabilidad institucional en el país. ¿Por qué digo que empieza a incubarse esa crisis política el 14 de abril, el día que él gana las elecciones, un mes después del fallecimiento del presidente Chávez? Porque posiblemente las elecciones del 14 de abril fueron las más injustas de los procesos electorales que ha vivido la historia electoral venezolana. El ventajismo fue realmente grotesco. Utilización de los medios públicos, de los edificios públicos, del transporte público, de los empleados públicos. Y el resultado de eso, a un mes de la muerte de Chávez, fue que Nicolás Maduro ganó con 250 mil votos de ventaja. 1.4%. Yo sí creo que él ganó con esa ventaja. Pero esa ventaja, el presidente Chávez ganaba con 26 puntos de ventaja, con millón y medio, tres millones de votos, y él ganó con 250 mil votos. Hizo que la legitimidad del presidente Maduro frente al chavismo fuera dudosa, que el chavismo se preguntó esa noche, ¿será posible que podamos tener un liderazgo sin Chávez con Nicolás Maduro? Y él ha tenido bastantes problemas internos dentro del chavismo. Y para el país que esa noche se descubrió 51% chavista y 49.4% no chavista, se dijo, yo quiero que me revisen esas urnas porque aquí debe haber fraude. Es lo normal cuando las competencias son tan apretadas. El Consejo Nacional Electoral no quiso hacer esa revisión, la hizo parcialmente. Y mantuvo entonces esa situación incómoda, de confusa legitimidad, que además, creo yo, se alimentó, porque esa noche Nicolás Maduro salió con un discurso triunfalista, como si hubiera ganado obligadamente, y ya anunció allí que no iba al diálogo, que no iba al reconocimiento, que se mantenía la política de que yo no negocio con el fascismo, con la derecha, que en ese momento estaba representando la mitad del país. Porque 49.4% a 51% es prácticamente un país escindido en dos mitades, en donde el uno no tiene reconocimiento por parte del otro, pero representa prácticamente la misma magnitud. Entonces, esa crisis ha tenido sus altas y sus bajas. Desde entonces, el presidente bajó y llegó a su nivel más bajo en octubre, de su popularidad y de su gestión, que fue alrededor del 35%, logró subir hacia octubre y noviembre con unos eventos que se hicieron allí, que se llamó el Dacaso. No tengo tiempo, porque tengo cinco minutos, voy a empezar a cerrar. Lo cierto es que en las elecciones municipales no le fue mal al chavismo, recuperó un poco de caudal electoral, y pareció en enero que el hombre iba comenzando a compactar al chavismo, tras de sí, y entrar a una fase más estable, cuando se le vino la protesta estudiantil. ¿Qué pasó entre febrero y mayo de este año? Muy rápidamente comienza una protesta en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad fronteriza con Colombia, realmente sufrida a lo largo de estos años, porque ahí en la frontera con Colombia están todos los males potenciados, el del contrabando, el del narcotráfico, el de la inseguridad, el de los paramilitares, el de las guerrillas, todo eso se vive en San Cristóbal. Una muchacha tuvo un intento de violación en el campus universitario de la ULA, el movimiento estudiantil montó una protesta, el gobierno respondió con una represión desproporcionada, tiró a los muchachos al calabozo, los pateó, ellos a uno le rompieron la cara, pero además hicieron una cosa que es muy poco vista en Venezuela, sacaron a los estudiantes y los llevaron para unas cárceles fuera del Estado. Eso fue visto como oprobioso por parte de los familiares y los amigos, porque lo usual es que se queden en la misma ciudad detenidos. Bueno, eso produjo entonces una convocatoria ya del movimiento estudiantil, que tiene sus redes nacionales en la ciudad de Caracas, el Día de la Juventud, el 12 de febrero, y ya allí, como ustedes vieron los indicadores, no solo salió masivamente el movimiento estudiantil, ahí salió todo el mundo. Todo el que se sentía con agravio salió ese día, a protestar por la falta de empleo, por la falta de agua, por la falta de luz, por la falta de alimentos, por la inflación, por todo. Y fue una marcha masiva, pacífica, pero a las 4 de la tarde, cuando ya estaba replegada, ya se habían ido los dirigentes, que siempre quedan algunos estudiantes por ahí apostados, fue ante la fiscalía, pidiéndole reconocimiento y protección de derechos humanos, cayeron muertas dos personas. Dos personas cayeron muertas, la fiscal salió dos horas después, acusó a la oposición de esos asesinatos, pero en la noche empezaron a llegar los videos de Amateos, que demostraban que habían sido asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado, en complicidad con los grupos armados chavistas. Como ustedes comprenderán, se abrió, porque era la primera vez que eso era tan evidente, se abrió una protesta, lo que se llama un ciclo de protesta, que duró tres meses, que se dio en mayo, entre una combinación de represión y ofrecimientos de diálogo con la oposición por parte del gobierno de Maduro, después de que lo combinara a ellos, les sugeriera eso los cancilleres de UNASUR, con un promedio que giró alrededor de las 45 protestas diarias en todo el país, un promedio inédito en Venezuela, una movilización sostenida durante tres meses, que terminó agotada en mayo, entre la represión, que el saldo fueron de 42 muertes, millares de detenidos, más de 2.500 detenidos, algunos de ellos ya liberados, pero ahora con medidas cautelares, hay más de mil, no tengo la cifra en este momento de provea, la presión con 1.200 civiles que tienen medidas cautelares, que no pueden volver a manifestar, no pueden dar declaraciones, no pueden salir de la ciudad, tienen que presentarse en los tribunales cada 15 días, es lo que se llama la judicialización y la criminalización de la protesta. Bueno, la caída de Maduro volvió, y hoy en día, pues, el chavismo está, según las últimas encuestas de principios de octubre, en el orden de la popularidad entre el 28 y el 30%, una identidad que se suponía que era muy fuerte, está en retroceso, el 82% del país cree que la situación es muy mala, y más del 82% del país está de acuerdo en que el gobierno tiene que abrir el diálogo, para tratar de superar esta situación. La situación es muy difícil, se siente, lo decía yo anoche, dentro del chavismo, mucho descontento, acusaciones de traición al legado de Chávez, asesinatos que han ocurrido dentro de los grupos armados, asesinatos entre los cuerpos de seguridad con los grupos armados chavistas, declaratorias de grupos del chavismo que dicen que se van del chavismo, porque Maduro no está, ha votado el capital político de Chávez y es un traidor a la patria, represión, militarización, porque la falta de carisma lo ha tenido que suplir con una creciente militarización, tiene preso por instigaciones delinquir en las protestas en febrero a uno de los principales dirigentes de la oposición, Leopoldo López, el secretario general de Voluntad Popular, del segundo líder que ahora, gracias a que está preso, ya tiene ocho meses preso, ahora es el principal líder de la oposición, ha ido a las Naciones Unidas a su mujer, las Naciones Unidas le ha pedido al presidente Maduro que suelte, que lo libere, que el único delito que tiene es disentir con la ideología del gobierno, el gobierno dice que es su soberanía, que no se meta, y la situación entonces ya para concluir yo diría, es una situación muy incierta, es una situación de la que no se va a salir rápido, es una situación que necesita de una salida política para no, porque es una bomba lo que hay en eso, entre el descontento provocado por la crisis económica, la descomposición social, están saliendo documentación y entrevistas muy serias sobre la penetración del narcotráfico en el sector militar venezolano, impune, porque no tenemos poder judicial, sino subordinado al Ejecutivo Nacional, es una situación que si queremos salir sin que nos estalle en la cara, tenemos que buscarle una salida bajo la construcción de una mayoría alternativa que sea capaz de proponer o de comenzar a proponer una salida, a ver si aprendemos la lección y conseguimos aquel modelo que nos permita superar la dependencia del rentismo petrolero y evadir élites que comienzan con buen pie y terminan delirando en ambiciones personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Vamos a ceder la palabra a Carlos de la Torre, de Ecuador. ¿Podemos mover a esto? ¿Lo puedo sacar de aquí? Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, segunda vez que estoy en Bolivia, primera vez en Santa Cruz. Entonces, cuando… Si le puedes poner a la siguiente lámina. Cuando estaba pensando qué presentar en Santa Cruz, dije, bueno, para hablar de Correa lo mejor sería ponerle en el contexto del giro a la izquierda en América Latina y ponerle en el contexto de con quién él se asoció el día en que simbólicamente asumió el poder en enero del 2007 y con quién ha sido visto, para ver las diferencias y similitudes entre el correísmo, el chavismo y el régimen de Morales. Pero obviamente no voy a hablar de los tres, voy a hablar de Correa, pero en perspectiva comparada. Me encanta esta foto por varias razones. Primero, es el momento de mayor auge de la izquierda del socialismo del siglo XXI, bolivariana, como la quieran llamar. Morales había sido recientemente electo, Chávez no tenía cáncer, pensaba que podía ser presidente de por vida y Rafael Correa surgía al poder con un discurso en contra del neoliberalismo, que en el Ecuador no fue tan fuerte como en Bolivia, pero sí hubo un recorte del gasto estatal y la gente sintió que el Estado les había abandonado. Entonces, tenía un discurso antineoliberal, un discurso antipartidocracia, que ustedes lo conocen muy bien, un discurso que vuelve la soberanía nacional, Ecuador perdió la moneda nacional en una crisis económica para parar la hiperinflación, y la idea de que teníamos que hacer una asamblea constituyente para refundar la nación. Ahora, es muy interesante que Correa decide hacer su inauguración simbólica en una comunidad indígena a 3200 metros de altura. Para ustedes los bolivianos no es nada esa altura, pero bueno, nosotros nos morimos de sorocha a 3200 metros. Y ahí le dan la vara de mando indígena, es su posición simbólica, y yo le había seguido la campaña electoral, la segunda vuelta a Correa, yo creo que por sociólogo y por vago no hay nada que me divierta más que seguir las campañas electorales y hacer etnografías de los rituales y de las concentraciones masivas, y aproveché para ir a Zumbagua, a este evento, y era el evento en el que estaba toda la izquierda, era el evento de efervescencia y de euforia, de que por primera vez llegaba a la izquierda, al poder en el Ecuador, pero empezaron a notarse cosas muy extrañas. Por casualidades de la vida, Zumbagua es uno de los lugares que mi esposa, que es antropóloga, estudia, y ella también vino para ver a sus amistades indígenas, para ver cómo se sentían con esta visita tan importante, porque bueno, habían acordonado. Para empezar, estos señores llegaron en helicópteros del ejército, yo me sentía en la película de Forcopola, Apocalipsis Now, sonaban los helicópteros, el ruido y se bajaron estos señores, pero lo que había, y lo que cuento, no es solo por contar chismes, sino habían acordonado la plaza para que solo entren las autoridades y los importantes. Esto significó que los indígenas de este pueblo pudieron ver el evento, pero desde lejos, y por razones de alimentación y acumulación, de desigualdades son más chaparritos que los vestizos y que los blancos, entonces no pudieron ver bien el evento. Pero yo creo que esto tiene que decir mucho de lo que hizo Correa, que además de su discurso este día, que lo dio en parte en Quichua, lo cual está muy bien, él dice que lo aprendió ahí donde fue misionero. Correa no viene de la izquierda, viene de las misiones de la iglesia católica, estudió con los salesianos, fue boy scout, y después hizo un año de trabajo en esta comunidad indígena, pero ahí no aprendió Quichua, aprendió Quichua en la universidad en la cual él trabajaba, pero en todo caso, dio parte de su discurso en Quichua, pero mencionó a muchas de las personas con que había estado en Zumbagua, habló de los misioneros, con nombre y apellido, de los italianos que tienen un hospital ahí, pero no mencionó el nombre de un solo indígena. Entonces dije, bueno, muy extraño, estamos con el pueblo, somos del pueblo, el pueblo es un pueblo en el que me pongo su poncho, su vara de mando, tenía las camisas bordadas, también Correa, pero no hablo con el pueblo, ni dialogo con ellos, ni estoy en una relación de igualdad con ellos. ¿Por qué no pones la siguiente, por favor? Ahora, yo creo que lo que hay en América Latina ahora es una cuestión muy interesante, por primera vez la democracia del único juego, como dicen los politólogos, que está aceptado, y que todos hablamos a favor de la democracia. Hasta hace pocos años, los marxistas veían la democracia como una fase para la revolución, pero el objetivo era la dictadura del proletariado, no, ahora la democracia se acepta, pero lo que no está en consenso es a qué nos referimos por democracia. Entonces, yo uso un poco la idea de GEL, de que hay diferentes modelos de democracia, pueden pensarse en tipos de ideales, a veces se combinan. La primera visión que la articulan, por ejemplo, y voy a hablar del caso ecuatoriano, algunos politólogos y académicos, es la visión liberal, donde lo más importante es preservar el pluralismo, para preservar los derechos de la minoría, los derechos de la oposición, basada en la división de poderes y la rendición de cuentas. La segunda visión, es la democracia marxista, tal vez en el sentido que Correa más la usa, es la idea de democracia real versus democracia formal. La democracia formal es la democracia de los burgueses, la democracia de las libertades, que ya como lo dijo el joven Marx, en la cuestión judía, todas esas libertades lo único que hacen es ocultar la libertad más importante, que es la de propiedad y la explotación al proletariado. Entonces, la democracia es una democracia formal, que no sirve, lo importante es la democracia real, sustantiva, basada en políticas sociales, a favor de las grandes mayorías. Esta es la visión de Correa. Él no tiene la otra visión marxista, o inspirada en el marxismo, que es la visión de la democracia directa, piramidal, de la que habló Margarita, que se ha aplicado en Venezuela con la idea del Estado comunal, la idea de que nombra representantes a niveles barriales, estos representantes barriales van eligiendo de una suerte de pirámides, representantes más altos. Es un poco el modelo idealizado de democracia cubana, que alguna vez Marta Harne, que escribió un libro en que hablaba de la democracia verdadera cubana, que era esta democracia piramidal. La democracia comunitaria es importante en el Ecuador, no ha sido tan teorizada como aquí en Bolivia. Muchos de los intelectuales indígenas ecuatorianos, inspirados, creo yo, no tengo evidencia, pero es mío. Por ahí creo que van las cosas. Inspirado en los trabajos tan interesantes de Bolivia, ven que hay este tipo de democracia indígena que es basada en el consenso, la participación de todos, revocatoria de mandatos, y que tiene una serie de estrategias también para oponerse al poder, la idea del asedio, que también ha sido teorizada aquí en Bolivia por intelectuales no indígenas. Y por último, que no es una visión de democracia que esté en los libros, pero una manera de entender la democracia, que es la democracia populista. Un líder encarna a la voluntad popular. Este líder popular no representa la diversidad de intereses, o parte de los intereses de la nación, o de una población X, sino que encarna los intereses del pueblo contra una oligarquía, usa un discurso maniqueo del pueblo en contra de la oligarquía, es un discurso de ruptura, un discurso que pretende romper las instituciones existentes y construir instituciones nuevas, y se basa en la idea de que esta forma de democracia se manifiesta en grandes marchas, en grandes ocupaciones de espacios públicos. Piénsense en el 17 de octubre de 1945, cuando los obreros le rescataron a Perón, que estaba preso, y después llegaron a la Plaza de Mayo y se lavaron los pies en la Plaza de Mayo, cosa que en la Argentina rompió con todos los esquemas de civilidad, de orden, de buenas costumbres, porque cómo esta gente, que no eran ciudadanos, no sólo ocupaba un espacio público, sino que actuaban de formas que no debían hacer. Pero es una visión de la democracia que es muy fuerte. Lo que es democracia es salir a las calles, oponerse, aplaudir al líder, y obviamente si viene el oponente y lo pifea o lo lanza a pedradas o no lo escucha. Esa es una visión de la democracia. Ahora, ¿puedes seguir, por favor? Cuando uno ve la bibliografía, y eso pasó ayer cuando hablaron los dos senadores electos, uno puede entender a estos regímenes, y ahí pongan ustedes lo que quieran a su país, puedes ver a estos regímenes como esencia de la democracia, como profundamente democratizadores o como que llevan al autoritarismo. Esto también aparece en los trabajos académicos, por ejemplo, el trabajo de Ernesto Laclau, y estoy tapándolo, el trabajo de Ernesto Laclau sobre populismo, en la ruptura populista y de muchos de sus seguidores, ven el populismo como un fenómeno democratizante porque rompe con instituciones anquisoladas, excluyentes. Y si tú ves al lado de los liberales, por ejemplo, los trabajos de Kurt Weyland, los trabajos de Steve Levitsky, el populismo en condiciones de fragilidad institucional lleva necesariamente al autoritarismo competitivo. Entonces, un poco la idea es que los rasgos democratizantes, empecemos por ahí, del populismo es el fin del neoliberalismo, obviamente la redistribución, el fin del dominio de la partidocracia, y aquí crear constituciones que expanden derechos, la constitución ecuatoriana da derecho a la naturaleza, pero eso no lo ha aprendido a Correa para explotar el petróleo en el Parque del Yasuní. En algunos casos, como en Venezuela y en Bolivia, hay experimentos de democracia participativa, no en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador es muy interesante, y eso voy a expandir después, por eso estoy hablando rápido, porque quiero llegar allá. En el caso de Ecuador, la democracia se limita a muchas elecciones plebiscitarias, a favor de Correa, pero hay idea, hay toda una instancia estatal de participación y control ciudadano, pero para ser parte de eso tienes que concursar ante el Estado, con presentar tu carpeta y a través de tus méritos, y tus estudios, entras donde no es tu organismo estatal, que es el que coordina la participación. Me imagino que mucha gente de aquí que ha estudiado participación, movimientos sociales, se les paran los pelos, porque la participación y la estatización de la participación son dos cosas totalmente opuestas, una manera de cooptar, estatizar, regular y terminar con la participación. No hay experimentos participativos en Ecuador, pero una cosa muy importante del nacionalismo, el antiimperialismo, creación de organismos alternativos a la OEA, que está controlada supuestamente por Estados Unidos y Canadá. Si tú vas al lado de los liberales, se fijan en la concentración del poder en el Ejecutivo, que es la gran contradicción de estas constituciones, expanden los derechos, concentran el poder en el Ejecutivo, y eso es una bomba de tiempo que no va a durar, dicen algunos constitucionalistas. Ataques al pluralismo, una colonización de la esfera pública, en el caso ecuatoriano eso es muy claro, ahora el Estado es el mayor propietario de medios, hubo unos banqueros que nunca pagaron sus deudas al Estado, sus canales de televisión pasaron a manos del Estado, tienen un periódico, también varias estaciones de radio que son del Estado, pero un país en el cual no hay diferencia entre el Estado y el gobierno, son organismos del gobierno, tenemos una especie de granma, que es del periódico El Telégrafo, es un granma a colores, un poquito más bonito que granma, pero es más o menos la línea oficial que sale ahí. Y la prensa privada, o sea autocensurado, o ha quebrado, el diario Hoy, un periódico de centro izquierda, tuvo un papel muy importante en la resistencia al autoritarismo de Febrez Cordero, que era un neoliberal autoritario, que gobernó en un contexto en que hubo una guerrilla, bastante inútil la guerrilla, pero en todo caso guerrilla, y que reprimió mucho, el diario Hoy fue quien estuvo defendiendo los derechos humanos, haciendo periodismo investigativo, quebró el Hoy, y ahora los otros periódicos y las estaciones de televisión se controlan mucho. Lo que se ha hablado mucho en las elecciones de una cancha inclinada, esto es en lo que se fijan mucho quienes hablan de autoritarismo competitivo, hay elecciones, sí, la gente va, participa, vota, pero bueno, se usa todos los mecanismos del Estado para, en beneficio del candidato presidente, en las últimas elecciones en Ecuador, el candidato de izquierda, Acosta, Alberto Acosta, dijo que la elección era como jugar en una cancha de fútbol inclinada, con menos jugadores y con un árbitro comprado al equipo contrario. Correa utilizaba helicópteros, otro candidato de izquierda dijo que ojalá a mí me presten los helicópteros también, o sea, utilizó todo el mecanismo estatal para su elección. Y entonces, claro, según estos autores, deba al autoritarismo competitivo. ¿Cómo voy de tiempo? Está bien, tiene cinco. Cinco, ok. Yo creo que para salir un poco de estas visiones dicotómicas, yo uso la idea de populismo radical. Populismo no lo veo como malo, no tengo una visión normativa antipopulista, ni una visión normativa de que el populismo es necesaria para romper regímenes institucionales de inquilosados. Lo que me parece interesante es que con estos populismos vuelve la idea de revolución, la idea de revolución un poco desapareció, acuérdense del artículo de Lechner, de la revolución a la democracia, pero son revoluciones que se hacen con votos y no con balas. Entonces, la cuestión de ganar elecciones es lo que da legitimidad a estos presidentes, pero las elecciones se van volviendo elecciones plebiscitarias. En Venezuela hubo 13 o 14 elecciones durante el gobierno, 16, durante el gobierno de Chávez, Correa ha sido electo para su tercer mandato, etcétera, etcétera. La idea de refundación, de distribución antiimperialismo. Dale al otro para ver la diferencia. Ahora, cuando vemos qué es específico del correísmo, es que el correísmo es lo que yo llamo un tecnopopulismo o un populismo tecnocrático. Correa es un señor que tiene un PhD en economía en Estados Unidos y Correa te puede hablar como un economista, no es un economista neoliberal, entonces no te llena de fórmulas que no entiendes, pero es un economista neokeynesiano y te puede hablar y dar argumentos tecnocráticos y junto a él ha habido una nueva élite tecnocrática que son la mayoría gente que ha venido de las ciencias sociales. Estos tecnócratas se sienten que representan el interés general de la nación y no los particularismos de las diferentes organizaciones sociales que son tachadas como corporativistas. Entonces, en el caso ecuatoriano, los tecnócratas del Estado que son jóvenes, muchos de ellos trabajaron conmigo en la Flaxo o fueron mis estudiantes, ellos representan el interés nacional y ellos van a terminar con el modelo corporativista de los movimientos sociales en el Ecuador y se dice que el corporativismo no ha permitido que existan movimientos sociales reales, sino que diferentes grupos como los maestros, los indígenas, las mujeres, representan su interés particular tratando de usar los mecanismos estatales y que eso distorsiona un buen funcionamiento de un Estado que represente el interés de todo y de la nación, que estos señores tecnócratas, porque han leído a Xixeco, no sé por qué, o porque han leído otras cosas, son capaces de entender. Entonces, en el caso de Correa hay un tecnopopulismo, no hay participación, votamos todo el tiempo, eso sí, participamos electoralmente, pero no hay consejos comunales, no hubo círculos bolivarianos, no hay los mecanismos de partida, no hay esas reuniones que tienen ustedes aquí. En Ecuador, además, pero esto es importante, ¿por qué es esto? Correa surge en el momento de crisis del movimiento indígena, el movimiento indígena ecuatoriano fue el más fuerte durante los años 90, no lo digo yo, lo dice la bibliografía, tumbaron dos presidentes, hicieron una asamblea constituyente en el 98, pero cometieron un gran error, coquetearon con un militar golpista que no sabía si era de izquierda o de derecha, como pasa con los outsiders, Lucio Gutiérrez, estuvieron en el poder y solo se fueron cuando les echaron, o sea, es mentira que abandonaron el poder, no, no, se fueron porque les echaron y eso les afectó mucho, cuando surge Correa, Pachacuti que es visto como un partido político más y surge un momento de crisis de los movimientos sociales, el correísmo no ha afectado los intereses reales o percibidos de las clases altas, hemos vivido a diferencia de Venezuela que es un caos económico, en Ecuador ha habido una redistribución suma a suma, todos han ganado más, pero sobre todo los grandes grupos dedicados a la agrocomercialización y agroexportación, ellos son los mayores beneficiados del correísmo, es un gobierno de izquierda en el que no ha habido reformas agrarias, reformas urbanas, sí, pagamos más impuestos, pero las élites ni las clases medias han percibido sus intereses, que sus intereses vayan a ser afectados por el correísmo y no se han organizado y no se han organizado una posición conjunta. Y la idea de democracia que tiene Correa es una idea de democracia como justicia social. Ahora, ¿en qué se diferencia además el correísmo? El correísmo a diferencia de Evo Morales que dialoga con los movimientos sociales, que tiene que dar pie atrás de sus políticas, Correa gobierna no sólo al margen sino en contra de los líderes de los movimientos sociales. Los líderes de los movimientos sociales han sido acusados de ser líderes corporativistas, de no representar movimientos sociales reales, entonces ha usado la estrategia de cooptarlos algunos o simplemente de reprimir. Hay más de 200 líderes indígenas que han sido acusados de terrorismo de Estado. Esto en un contexto en que se está incrementando el extractivismo con el correísmo, o sea, es una cosa muy interesante, la crisis del movimiento indígena, el extractivismo, la idea de formación de un Estado nacional, esas tres cosas van juntas y los conflictos cada vez van a ser más fuertes en todas estas regiones de explotación petrolera y también minera que están en las áreas indígenas. Otra cosa que tiene del correísmo es, bueno, lo otro que también es algo parecido a los otros regímenes y con eso termino, Correa, bueno, que es diferente del más, Correa no pertenece a un partido político, nunca fue parte de un partido político, Correa no quiere crear un partido político porque un partido político te limita, tienes una serie de mediaciones, eso no les interesa y pese a que les fue muy mal en las elecciones locales últimas y hablan de crear un partido, su partido es un partido electoral. Ante las elecciones del 2017 la solución que tienen los correístas es que sin el líder viene la revolución conservadora, entonces ahora hay la restauración conservadora, el cuco de los conservadores en una posición muy fragmentada, o sea, en Ecuador cuando cae, eso aprendimos del caso peruano, cuando caen los partidos políticos es muy difícil que se recompongan, pero en el caso de Ecuador al no haber un partido, al haber un líder carismático, populista, redentor de la nación, él se siente que no tiene más remedio sino que continuar en el poder y sacrificarse por el bien de la nación, van a cambiar la constitución, la oposición quiere que se organice un plebiscito para que se pruebe esto o no, si hay el plebiscito Correa ganará el plebiscito y Correa será reelecto permanentemente. ¿Cuánto durará esto? Hay varios problemas, el primer problema es que los líderes se mueren, si se murió Chávez y Chávez era la mezcla entre Bolívar y Jesucristo, pero resultó ser un señor de carne y hueso que le dio cáncer al pobre y por más esfuerzos desapareció, Correa tampoco es inmortal, o sea, ¿qué van a hacer ante el líder que es un señor de carne y hueso? ¿Cómo logras mantener el proyecto? Si no tienes un partido político, si no institucionalizas del carisma, se te cae. Segunda cosa, al no haber participación y al gobernar en contra de los líderes de los movimientos sociales de una manera tecnocrática, yo creo, aquí puedo estar equivocado, que el Correa no ha generado lealdades intensas como puede haber en el caso venezolano y sobre todo en el boliviano. En el caso boliviano hay un proceso de inclusión, un proceso de descolonización, evidente. En el caso ecuatoriano, Correa es un señor blanco, cuando yo hacía la campaña, lo que más les gustaba de Correa a las mujeres eran sus ojos, sus ojos claros, ¿qué significa tener ojos claros? Ser blanco. Bueno, pero es un señor blanco que habla quichua y se pone en una camisa indigenista, él es el indio, él habla por los indígenas, pero él no dialoga con los indígenas de igual a igual y los insulta cada vez que puede en sus sabatinas. A Marlon Santi, el líder de la Conalle le llamaba mediocre, limitadito. Obvio, Correa tiene un doctorado en Estados Unidos, una maestría en Bélgica, el señor Santi tiene secundaria, pero le llamaba limitadito. Ningún derechista se atrevería en Ecuador a usar esos términos y eso ha destapado la ola, todo este racismo que estaba un poquito bajo la mesa porque ya se veía feo hablar de esas formas. Ahora el periódico oficial se encuentra cantidad de editoriales antiindígenas. Estos indígenas que nos quieren imponer sus cosas, estos indígenas que no entienden y esto es una revolución supuestamente de izquierda y con eso me quedo y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Siguiendo la metodología de ayer vamos a abrir el espacio para la participación de ustedes. Les ruego a mis colegas que me ayuden a tomar que me pasen nombres de la gente que está solicitando la palabra. A ver. Espérame un rato por favor es que me voy a anotar para no… Sí, dígame. Jimena. Costas. Jorge Comadina. Julio Alvarado. Marina. Julio Alvarado. No. Perdóname. Julio Alvarado. Marité Segada que hace rato tomó. Segada. Rocío. Perdón, estoy viendo allá. Lázaro. Lázaro Tacó. Hugo Moldis. Uy, sí. Vamos a ir Ricardo Paz. Espérame un rato. Hay para todos. Fernando Molina. Valeria. Silva. Fabián. Ya te vi. Isabel. 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 Y Adolfo. Lamentablemente voy a tener que ir cortando porque no es posible que hablen todos. Sí. Adolfo. ¿A 10 segundos? ¿A 10 segundos? Bueno. Ya. Entonces, vamos, Jimena Costa. Dos minutos y medio tenemos todos. Bien. Buenos días a todos y a todas, antes de que me riñan los hombres. Para verlos de frente. primero, primero me parece importante que no se quede en la sensación de que la lectura que hizo ayer Fernando Mayorga de lo que está pasando en Bolivia es una lectura compartida desde los diferentes actores presentes acá. Yo he encontrado una similitud con los casos de México, Perú y Venezuela que me parece tremendamente alarmante. en el caso del autoritarismo en Venezuela o la fragmentación señalada por el AMEO del Perú o la criminalidad que va avanzando por el caso mexicano. Y lamentablemente, cuando escuchó Venezuela y Perú el tema de las características del modelo político del ALBA que son comunes, preocupan más. Entonces, ahí quería hacer dos preguntas concretas. Una, al Ecuador por el tema de la visión extractivista que genera unos problemas potenciales serios con los indígenas. Acá, por dos decretos, el 676 y el 1203 han ampliado las áreas reservadas de explotación y exploración de hidrocarburos de 33 a 56 y luego a 98 y por lo menos 60 de ellas son en tierras comunitarias de origen indígena. Es un tema que me interesa profundizar. Y en el caso de Venezuela, Margarita, que nos cuentes un poco algo que he extrañado en la exposición que es el tema de la Guardia Bolivariana, la comparación entre lo que son las Fuerzas Armadas Venezolanas y las Fuerzas Bolivarianas en el tema militar y el rol de los cubanos en la llamada Revolución Venezolana. Gracias. Jimena. Jorge Comadina. Muy buenos días. Las dos exposiciones me han parecido fascinantes porque no en sí mismas sino desde Bolivia se encuentran vasos comunicantes con el caso boliviano, obviamente diferencias claras también, todos estos plexos semánticos, por ejemplo, de los discursos, las polarizaciones, la apelación a la noción de revolución, el esquema político, en fin. Entonces, la experiencia venezolana y su fracaso, porque esa es un poco la hipótesis, es dramática, verdaderamente dramática. Yo creo que puede explicar un poco los desplazamientos del propio gobierno boliviano, no es como si Evo Morales hubiese ido a Venezuela y ha constatado el fracaso de ese proyecto del socialismo del siglo XXI y se optó su incapacidad de poner en marcha un proyecto productivo, la producción de alimentos y de alguna manera lo obliga a hacer un pacto con los únicos productores que hay en Bolivia que son los empresarios cubanos, olvidándose un poco de las rigideces del modelo del socialismo, perdón, cruceño, del socialismo XXI. Entonces, es sugerente mirar de esa manera. Y la pregunta sería para nuestro amigo del Ecuador, es sobre el movimiento indígena que tan fuerte ha sido, de hecho, el propio movimiento indígena boliviano es tributario de muchos de los discursos y las visiones de ese movimiento indígena, pero que ahora está completamente destrozado como el caso del movimiento indígena boliviano. Entonces, ¿qué opciones hay, qué perspectivas de reconstituir ese movimiento como un polo político alternativo a Correa? Gracias. Julio Alvarado. Gracias. ¿Puedes tenerte aquí? Para que te vean, por favor. Gracias. Muy buenos días, realmente muy interesantes las exposiciones. Yo tengo dos preguntas cortas. En el caso de Venezuela, usted nos decía, esto no va a tener una solución pronta, sino ve como un proceso largo, y largo en política son dos, tres, cinco años. Pero, uno pensaría con todos esos datos económicos, con la situación tan dura, ¿cómo un proceso puede alargarse tanto? ¿Por qué usted piensa que este no va, este proceso no va a terminar pronto, sino que tiene todavía aliento, vida, para continuar? porque similitudes tenemos, nosotros no tenemos, nuestras exportaciones de materias primas son del 80%, y no hay, está más diversificado naturalmente, no solo es gas, pero quisiéramos ver por ese lado. Y en el caso de Ecuador he quedado con una duda, usted decía que Correa no crea partido político, no tiene su organización, entonces, ¿cuál es el mecanismo para que vaya ganando estas elecciones? Si nos puede explicar, gracias. Gracias, Julio. Maritese Gada. A ver, una especie de reflexión, preocupación, y claro, termine una pregunta medio complicada. Se supone que un actor llega al poder con un proyecto político con el cual seduce al electorado, convence, en fin, suponemos que es así, ¿cierto? En el caso de Venezuela ya se consolida Chávez con ese proyecto político cuando lanza el socialismo del siglo XXI, en el caso de Ecuador tú decías es un proyecto o gobierno autodenominado por lo menos de izquierda, en el caso de Bolivia Evo Morales llega el 2006 un poco con la noción de socialismo comunitarista, ¿no? Una combinación un poco compleja también. Ahora, el problema es que en plena gestión estos proyectos políticos empiezan a interactuar con una realidad económica, sobre todo, muy compleja, ¿no? Económica y social porque además necesitan esas bases sociales para reproducir su poder. Y se encuentran ante un dilema que podría ser, uno podría suponer que a buenas condiciones económicas y legitimidad social y apoyo tendría más fortaleza para consolidarse ese proyecto. Entonces, avancemos lo más rápido posible para consolidar lo mejor posible el proyecto. Pero no es así, ¿no? Porque la otra parte, o sea, en este dilema la otra parte parecería ser que terminan acomodándose, no manteniendo un proyecto, sino acomodándose de alguna manera a las condiciones económicas. Entonces, de pronto, empiezan a reproducir su poder con políticas contrarias a sus principios, probablemente, que les permiten mantenerse en el poder, pero el costo es esta ideología que termina siendo un discurso vacío. Y me parece que eso se ha visto en los tres casos, quizás en el caso de Bolivia, claro, en un contexto de bonanza económica como que no se visibiliza, se ha visibilizado este giro, este desplazamiento, pero todavía no una crisis, digamos, en el caso de Venezuela más bien la crisis ha movilizado, ¿no? O sea, un poco, creo que es un dilema que hay que discutirlo, Gracias. Rocío. Aquí, por favor. Muchas gracias. Bueno, felicito a los dos expositores porque me gustó muchísimo lo que compartieron con nosotros, pero mi pregunta es muy breve y es para Carlos y tiene que ver con esta diferenciación que él hizo entre participación y estatización de la participación y una experiencia que yo conocía, digamos, no en profundidad, ecuatoriana que es la de la silla vacía como mecanismo participativo y quería preguntarle a Carlos si la consideraba dentro de estas formas de estatización de la participación. y después, en realidad, no me había quedado del todo claro esta idea de populismo radical si era una categoría que englobaba los tres casos que comparabas, o sea, que un poco fueron claras las diferencias, pero quizás podrías profundizar un poquito qué es lo que tienen en común, o sea, por qué los consideras dentro de un mismo grupo. Gracias. Lázaro Takó. Muchas gracias. Mi nombre es Lázaro Takó, soy del pueblo chiquitano. Bueno, agradecer a los expositores de diferentes países, pero también los nuestros intelectuales que tenemos en nuestro país a veces lo pintan como una taza de leche todo lo que pasa en Bolivia. Yo digo que es como la ciencia lo que pasa en Bolivia en la política. Dice que el hombre es lobo del hombre. El hombre construye en la ciencia tecnología y después vuelve en su contra. Lo mismo nosotros los movimientos sociales en el caso boliviano los pueblos indígenas en la marcha del 90 fue el que dio el giro de Timón para que haya unos cambios en nuestro país. Una marcha de aquí de Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Toda esa agenda de los pueblos indígenas de Tierra Baja hemos construido, que hemos construido, agarra un líder que es don Evo Morales y luego lo hacemos crecer, está en el poder y nuevamente está en nuestra contra en la cual nosotros llevamos una agenda nacional. Por eso digo que nosotros hemos ayudado a crecer al presidente en la segunda gestión porque desde que le dimos los dos tercios él se olvidó de los movimientos sociales. No hay, como dice, esa interacción directa. Yo siempre he sostenido digamos que los ministros de don Evo Morales son los que tenían más poder que un diputado, que un senador y que los movimientos sociales y esa maquinaria que ha tenido los dos tercios ha hecho digamos que cambie como alguien dice en los indígenas por el empresariado cruceño y nuevamente lleve al poder. Nosotros nos sentimos un poco tristes en ese sentido porque el próximo debate, la próxima guerra que va a haber es precisamente lo que ayer un analista decía que el gobierno nacional está mirando las tierras que existen en el oriente boliviano. Por lo tanto nosotros seguramente más adelante la sensibilidad de las comunidades, aquellos hermanos nuestros que están con el gobierno con el oficialismo ¿qué irán a decir desde adentro? Creo que nada. Nosotros entonces tenemos una perspectiva de seguir defendiendo esos territorios en la cual pertenece porque están ratificados en el convenio 169 y la declaración en la cual es la autodeterminación de los pueblos. Eso para que se lleven así como una experiencia en el caso boliviano es lo que hemos hecho. Nosotros hemos creado un monstruo que se ha vuelto en contra nuestra de acá del oriente boliviano. Gracias. Gracias. Hugo Moldis. Sí, bueno, yo creo que cada quien habla y escribe desde donde ve las cosas. Está claro que Margarita lo hace desde la oposición, es absolutamente legítimo, no ha dicho nada de las guarimbas, del asesinato del diputado Roberto Serra y además de un tema que es tanto político como académico, merece estudiarse también desde ambos lados. Contra Venezuela se están desarrollando juntas tres estrategias altamente conocidas en América Latina. La primera contra el Salvador Allende en Chile, la estrategia del desabastecimiento que no funcionó de hecho en Bolivia por la estructura productiva cuando los primeros meses del presidente Morales quisieron hacer lo mismo. Segundo, la estrategia contra Nicaragua, la punta de lanza Colombia, ¿no? Santander, Cucutá, etcétera, desde donde entran las bandas paramilitares, asesinan, sí asesinan a Margarita, pero asesinan a la gente bolivariana y luego retornan a territorio colombiano. Santos ha proporcionado pruebas sobre la relación de estas bandas paramilitares con Uribe. Exactamente lo mismo que con Nicaragua. Y está la estrategia desarrollada contra Cuba que va desde la desestabilización, USAID por medio, la NET, etcétera, pero además pasar de la desestabilización a las acciones de terrorismo. Usted se debe acordar de Posada Carriles, ¿verdad? Entonces, quien voló el avión con más de 76 personas el año 1973, si no me equivoco. Entonces, ahí hay tres estrategias, a las que hay que subir la estrategia mediática. Entonces, me parece, yo respeto mucho el punto de vista de Margarita, sé de dónde viene, sabemos sus opiniones, creo que quienes organizan este tipo de eventos deberían tener un poquito más de cuidado, de tener las dos posiciones. A mí me parece legítimo, compañero, porque en eso estamos, para debatir, pero felizmente hay pueblos que ya no se van a tragar la cadena de mentiras que se han dicho aquí. Gracias. Gracias. Ricardo Paz. Bueno, yo también felicito las dos brillantes intervenciones que hemos tenido acá. quiero hacer referencia a un aspecto que a mí me parece el importante, el cardinal, el que además de alguna manera me imagino no tiene discusión, no tiene debate en qué se parecen todos estos regímenes junto con el de Nicaragua, junto con el, un poco con el de Argentina, que es el tema de discutir cuán democráticos son en realidad regímenes que no está en sus planes dejar el poder, es decir, son más allá del tipo de proyecto político, del proyecto ideológico, de lo que representen, son proyectos de poder, es decir, cuyo objetivo principal, fundamental es reproducirse en el poder y no dejar el poder. Eso es algo que creo que es un acuerdo al que podemos llegar, no hay manera de ganarle una elección a Correa, no hay manera de ganarle una elección al chavismo, no hay manera de ganarle una elección a Evo Morales, por las condiciones que se generan para la competencia democrática, no existe esa posibilidad, ya lo hemos comprobado, nosotros vamos como nueve elecciones, pero Venezuela va como 18 y Ecuador va como 13, ese es el rasgo central, fundamental. espero que no hayan tomado lo de Carlos de la Torre como cuando ha dicho bueno, pero también estos se mueren, no hayan tomado como una incitación al magnicidio, ¿no es cierto? Porque acá se interpreta cualquier cosa como acabamos de escuchar. El punto principal de esto es debatir cuáles son las vías democráticas para enfrentar este tipo de proyecto porque esa es la discusión en Venezuela, es la discusión entre Leopoldo López y Capriles, es la discusión que hay en Ecuador entre Lazo y Acosta y otros sectores, es la discusión que hay acá en Bolivia entre Quiroga y Doria Medina. Un minuto, Ricardo. Sí, cómo no. Entonces, ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera democrática de enfrentar ese tipo de proyecto que es así? Tiene ese rasgo característico, de a buenas no nos vamos a ir, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces, ese es un interrogante que me gustaría que nos ayuden de alguna manera no a dilucidar ni a resolver, pero sí a encontrar más elementos que nos permitan para seguir pensando este asunto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Valeria Silva. Buenos días, yo voy a tratar de decir todo, bueno, un par de cosas, no todo lo que quisiera decir. Creo que para hablar de Latinoamérica es imprescindible decir que el ALCA se ha terminado, que hay otro intento de articulación internacional, que se está apostando por el Mercosur y por el comercio justo entre los pueblos, esa tiene que ser la premisa para hablar del escenario latinoamericano, que es el primer momento de sincronía de gobiernos progresistas en nuestra historia, hemos tenido la sincronía en la colonia, en el plan Cóndor, en el neoliberalismo, y es el primer momento de sincronía latinoamericana de gobiernos progresistas. O sea, no podemos dejar eso de lado, no podemos dejar de lado el impulso que están haciendo desde Latinoamérica para hacer ejemplo, por ejemplo, en iniciativas como Podemos en España. ¿Por qué Podemos? Probablemente la siguiente fuerza más importante de izquierda de Europa ha crecido a la luz de los procesos latinoamericanos. Porque estamos haciendo bien las cosas. Comparto absolutamente lo que dijo Hugo Moldis, no es posible tener a dos panelistas que te muestran una sola cara de la moneda, ok, o sea, es tan autoritario y tan antidemocrático el contexto en el que viven que pueden venir y decir eso. ¿Dónde están las otras posiciones? Penud, ¿dónde están las otras posiciones? Me pregunto. Lo otro que quiero decir es que, bueno, efectivamente, el populismo como una posición despectiva, como para decir que las masas son ignorantes, ha sido una construcción muy eficiente del neoliberalismo. Tenemos especialistas para decir que el populismo es malo, para decir que en Ecuador se equivoca la gente al votar con 57% por correa. Hablamos de una izquierda de Acosta que no llega ni al 2%, ¿eso es izquierda? ¿Así de ignorantes el pueblo ecuatoriano? Me pregunto. ¿Así de ignorantes el pueblo venezolano que ha escogido a Maduro? ¿Así de ignorantes somos los bolivianos que hemos escogido con más del 60% Evo Morales? Yo creo que es hora también de que en estos espacios se rompan un poco estas tradiciones de debatir entre intelectuales. ¿Por qué acá no tenemos a un Trujillo? Lamentablemente se ha ido Machaca. ¿Por qué acá no tenemos a posiciones obreras de Venezuela, de Ecuador? ¿Por qué tenemos a intelectuales que están babeando nada más? ¿Por qué no tenemos a gente que es parte de la otra política? No me parece, yo creo que hay que estar a la altura de la historia. Yo creo que necesitamos por lo menos contraponer. Es tan antidemocrático el contexto en el que viven que los cadáveres políticos pueden hablar. Gracias. Fabián, Fabián Yacic, aquí por favor. Gracias. A estas alturas me voy a tener que volver zombie para tener derecho a hablar. Bueno, no es llamando mentirosos que se va a ocultar una realidad. Mi amigo Huguito, que tiene muchos amigos chavistas, yo lo único que le pido, yo tengo familiares en Caracas y yo quisiera que me ayude a mandarles a mis familiares papel higiénico y alguito de medicamentos que necesita un pariente muy chiquito y muy querido que tengo. Eso es lo único que le pido y no es mentira, voy a tratar de hablar con él y muñequear un poquito y gracias a Dios que en Bolivia nos sobra papel higiénico, tenemos medicamento porque aquí no se ha tocado la libre oferta y demanda, seguimos en el esquema más bien que se respetó, no se quiso meter, no hizo las estupideces que se están haciendo en Venezuela porque la gente está sufriendo, la gente de carne y hueso, claro, los amigos de los amigos no sienten mucho esto porque deben tener su papel higiénico que les manda Evo Morales. Yo quisiera, como pregunta a la compañera, si hay algo que no noté en similitudes de estos procesos importantes, es el tema del petróleo en Venezuela, petróleo en Ecuador, gas en Bolivia y el manejo del presupuesto que esto significa, cómo se maneja esta renta. Una consultita muy precisa al respecto. En algún momento escuché que el presupuesto que se declaraba de parte de Venezuela ante el Congreso con esta ficción de informar algo, tenía un precio X, un precio internacional de referencia para el presupuesto. Es algo muy parecido que hace Superluchín aquí, como ministro de Finanzas, que nos manda un presupuesto con un precio referencial que no es los 100 dólares si no son 70, 68, y qué pasa con el remanente, puede ser esa la fuente más oscura de la corrupción, no sé si tienes alguna información al respecto. Muchas gracias, Fabián. Isabel, aquí por favor, Cabero. Buenos días a todas y todos. Gracias. A ver, en Bolivia tenemos una constitución muy avanzada en cuanto al tema de género que ha sido un buen encuentro entre las demandas y la presión de las mujeres presentes en la historia y una apertura también de los que estaban en ese momento a nivel político y representantes en la asamblea. En el Ecuador, según lo que yo tenía referencia en la década del 90, en todo lo que fue Beijing, teníamos un movimiento de mujeres y hasta feminista en el Ecuador, ecofeminista, un movimiento de mujeres que trabajaba mucho en desarrollo local, Silvia Vega, su ONG y muchas otras. Y ahora, ¿cuál es la situación? a mí se me cayó un poco la máscara de Correa hace unos meses cuando habló en contra de las mujeres, del feminismo, del enfoque de género. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de mujeres? O sea, y algo que no me gustó, que tal vez es real, pero me parece que no está bien decirlo, que las mujeres valoran al presidente por sus ojos verdes. Sí, creo que hay un sector, aquí también teníamos un alcalde bombón, ¿no ve? Y todos decían es un voto de las mujeres porque es bombón, ¿no? Entonces, pero me parece algo peyorativo, ¿ya? Además, conociendo que en Ecuador había un movimiento de mujeres muy fuerte. Muchas gracias, Isabel. Franz, por favor. Buenos días, tengo dos preguntas. La primera para Margarita, ella parte, digamos, tiene dos premisas, ¿no? Dice, la crisis actual que se está viviendo es la crisis del fracaso del socialismo del siglo XXI y enseguida también sostiene de que esta crisis es anterior al chavismo. Mi pregunta es ¿cuánto de esto anterior al chavismo tiene que ver en el análisis con la crisis actual? Porque lo que hemos oído es algo así como la crisis actual es solamente debida a, digamos, a las actuaciones del chavismo, digamos. quisiera que incida un poco más en ese análisis de qué es, qué rol juega lo anterior al chavismo, ¿no? La segunda pregunta para Carlos, algo que me ha parecido fascinante para estudiar populismos, es que él sostiene que en el Ecuador hay crisis de los movimientos sociales, en Bolivia hay movimientos sociales fuertes y en Venezuela hay movimientos sociales débiles, es decir, tenemos por un lado una sociedad civil digamos desorganizada, por otro lado una sociedad civil fuerte y por otro lado una sociedad civil débil, sin embargo, tres tipos de sociedades civiles distintas, diríamos, que dan un mismo producto llamado populismo, ¿no? Entonces, ahí habría uno que pensar, ¿no? qué rol tiene la sociedad civil o en este caso para tu análisis en los movimientos sociales en la construcción de los populismos, sería cada uno un distinto populismo? Tendría que ser, ¿verdad? O sea, esas dos preguntas. Gracias. Rafael. Buenas tardes. En principio quiero suscribir totalmente la posición de los compañeros cuando dicen que un foro de este tipo organizado por un organismo internacional no debería tener una sola visión. no debería ser presentado inclusive por personas que tienen ya una visión cantada desde hace mucho tiempo. Realmente, descalificar el proceso eleccionario en Venezuela es bastante temerario, bastante aventurero. Son 16 elecciones ciertamente, porque, no porque hay un mecanismo electoral que permita ganar elecciones, es porque se rebajó la pobreza del 80% a un 30%. Es porque la pobreza extrema en Venezuela antes del 90 era de un 24% y se rebajó a un 7%. Es que en Venezuela el analfabetismo era muy elevado y hoy en día no hay analfabetismo en Venezuela, declarado analfabetismo cero. es porque los pensionados venezolanos que antes eran 300.000 y ganaban muy poco han sido dignificados más de 2 millones y medio de pensionados y nuestros ancianos que hacían cola horas y días amanecían para poder percibir 300 una miseria ahora son dignificados y tienen tarjetas de débito para cobrar en sus bancos sus pensiones más de 2 millones que se actualiza cada año y que se van generando precisamente ayer se aprobaron 36.000 pensiones más en Venezuela. Ese es el mecanismo que hagan elecciones en Venezuela. Una clase obrera dignificada una sociedad donde se pretende y se está haciendo una distribución más equitativa de la pobreza. ¿Por qué no habla la señora Margarita del acaparamiento? ¿Por qué no habla de la especulación extrema que se han encontrado en estos procesos que se han hecho contra la guerra económica que sí existe y ella lo sabe? Se han encontrado acaparamientos de todos esos rubros que a lo mejor su hijo también le debería contar cuántos almacenes llenos de leche llenos de aceite llenos de papel toalete llenos de comida para el pueblo provocando y estando allí quizás pagados porque no creo que los empresarios pierdan pagados por los organismos internacionales que sí están operando en Venezuela eso es lo que se debe decir acá se debe hablar a la señora Margarita de la guarimba de los muertos de los guardias nacional de las guayas que se pusieron en las calles para destrozar los cuellos de motorizado se debe hablar del joven estudiante que se divulgó el video donde hablaba de terrorismo natural que había que volar discotecas donde estaban nuestros niños nuestros jóvenes donde dijo que había que volar ministerios donde se quemó inclusive guarderías en ese tipo de guarimbas de eso no habla la señora Margarita porque la señora Margarita no habla de todos estos indicadores sino que tangencialmente los nombra hay algunos indicadores buenos que ahora están bajando porque la señora Margarita no dice que en la elección del presidente Maduro ciertamente el pueblo chavista tenía un gran problema que era la muerte del presidente Chávez y eso afectó mucho la participación hicimos la elección en medio de un dolor en menos de dos meses ¿por qué la señora Margarita no habla de eso? ¿por qué la señora Margarita menciona que se mejoró en diciembre y no dice realmente la cifra? ¿por qué no dice que en diciembre se ganaron más de 20 estados nacionales con alta votación? ¿por qué no dice que el chavismo no solo se recuperó sino que consolidó y legitimó al presidente Maduro? ¿por qué no dice que a partir de ahí la oposición venezolana tuvo que reconocer la legitimación del presidente? estamos en tiempo amigo bueno agradezco y por favor este tipo de foro debe ser reconsiderado en otra dimensión Adolfo Mendoza dos puntos introductorios dos comentarios y dos preguntas primer punto bueno amables expositores expositora ya sabrán ustedes por qué algunas fuerzas políticas en Bolivia perdieron hasta su personería jurídica en las últimas elecciones segundo punto me parece escucharemos por favor me parece una me parece una inocencia de mala fe malintencionada teórica académica y práctica decir que por un lado hay que poner al régimen de poder y por otro lado a la democracia eso no sucede la democracia es una forma de organización de las relaciones de poder no podemos introducir ese tipo de asuntos aquí cuando se supone que todas y todos pensamos de alguna manera obviamente no estos asuntos introductorios no se refieren a ninguna de las dos exposiciones dos comentarios respecto de las exposiciones sobre democracia se supone que en un evento de análisis post electoral escenarios post electoral estamos precisamente analizando por lo menos lo que quedó del voto que en realidad traduce una nueva correlación de fuerzas y en esta nueva correlación de fuerzas es lógico pensar que algo le toca a aquello que formalmente llamamos oposición yo extraño mucho que ambas exposiciones no hayan trabajado el tema de la oposición si podrían ampliar aquello sería ideal aunque asumo más allá del respeto que debemos tener por la posición de la cual ellos parten que no es neutra pero es legítima su centro de análisis y fíjense que efecto de hegemonía tiene esto su centro de análisis es el chavismo es Correa es Evo Morales lo cual quiere decir ya donde está el centro político de reflexión ese es un reconocimiento o no no sé pero lo cierto es que falta esta otra vena de análisis post electoral para ver el cambio de la correlación de fuerzas en términos de relaciones de poder que ocurre con la oposición en Venezuela y en Ecuador y la última pregunta desde sus países y desde sus posturas lógico que no son neutras me gustaría ver cómo conectan lo que ocurre en Venezuela en Ecuador y si pueden hacer una referencia a Bolivia sobre el nuevo escenario post electoral continental como parte de un juego geopolítico de relaciones de poder y qué lugar ustedes desde su perspectiva creen que nuestros países ocupan en esa nueva correlación de fuerzas continentales porque obviamente hay algunos datos que se mezclan con lo nacional el bichito este del fraude en Venezuela que luego se expresó en Salvador antes en Ecuador y que ahora a pesar de los resultados electorales en Bolivia con una noción resfriada sale desde algunos sectores de oposición este bichito del fraude también forma parte de una estrategia continental ¿cómo evalúan ese tipo de asuntos ustedes? Muchas gracias Adolfo ahora vamos a pasarle la palabra a nuestros invitados voy a invertir el orden primero a Carlos le voy a ceder la palabra y luego a Margarita a ver muchas preguntas voy a empezar con aclarar mi posición normativa yo creo que es una buena pregunta lo que pasa es que me aburrió tanto el postmodernismo pero el postmodernismo siempre empezaban hablando de su posicionalidad entonces bueno empezaré con la posicionalidad yo creo que sin garantías a las libertades básicas sin posibilidades de que se articulen puntos de vista alternativos se defiendan los derechos de los movimientos sociales a expresarse no hay posibilidad para que se articulen puntos de vista en contra del poder esa es mi posición normativa soy una persona de izquierdas que nunca le gustó Correa por tres razones Correa venía de la nada era un señor que estudió fuera boy scout un señor de clase media guayaquileña su padre cayó preso por narcotraficantes llevó dos kilos para mantener a su familia después se suicidó su padre Correa un tipo muy brillante pero no tenía ninguna ligazón ni con la izquierda jamás militó no sabe marxismo es patético cuando se trata de dar de marxista al principio lo hacía pero no entendía lo que era dialéctica se enredaba el pobre porque él es un neokeynesiano y tercero al no venir de la izquierda y tampoco tuvo ninguna relación con los movimientos sociales jamás no estuvo como parte de nada de eso entonces que vengan con un proyecto con un señor así salió de la nada en un país como en el Ecuador en el cual la izquierda históricamente apostó por líderes populistas que lo primero que hicieron es descabezar a la izquierda ahí me parecía una irresponsabilidad y una falta de lectura de la historia porque no queremos leer la historia ahora defender las credenciales de izquierda del señor Correa me parece muy problemática sus principales enemigos son la izquierda organizada destrozó a Pachacuti destrozó al MPD un partido maoísta que a mí nunca me ha gustado pero ha sido el partido más fuerte de izquierda en el Ecuador sus principales víctimas han sido la izquierda y ha criminalizado la protesta hace poco hubo unas protestas estudiantiles entraron a un colegio público les patearon a los muchachos les expulsaron del colegio que eso haga la derecha pues no me extraña que eso haga un señor que se dice de izquierdas me parece terrible pido disculpas a Isabel por el mal chiste de los ojos de Correa no digo que pero te juro cuando yo hacía la etnografía de Correa las mujeres le recibían más no todas algunas mujeres como una estrella de rock y hablaban de sus ojos y les parecía le vieron a él como un mesías que iba a cambiar no solo las mujeres sino muchos los ecuatorianos y el movimiento de género en Ecuador fue muy importante y el movimiento feminista y aquí vienen de nuevo las credenciales no izquierdistas de Correa en la asamblea nacional Correa vetó discusión del matrimonio gay porque él es católico discusión del aborto porque él es católico está muy bien que el señor Correa sea católico yo respeto pero que a mí no me impongan eso y peor si diciendo que es de izquierdas la vaina ahora recién entró en diálogos con gente del movimiento gay de los LGTB pero les dividió al movimiento porque les reconoció una especie de unión legal lo cual está muy bien pero con el movimiento feminista ha habido también una relación doble por un lado reconocer demandas económicas y la igualdad de la mujer económicamente pero por otro lado oponerse a todas las demandas del feminismo más sí más identitario más del cuerpo etcétera etcétera ahora voy a seguir y tratar de contestar lo que más pueda y lo menos y lo más rápidamente las muchas preguntas yo creo que es fundamental ligar estos tres gobiernos estos gobiernos con el extractivismo o sea el modelo ecuatoriano es la explotación petrolera Correa lo hizo bien pero tuvo mucha suerte con los precios con los precios de petróleo y ahora están apostando a la explotación minera hay un bache con los precios de petróleo muy bajos y hasta que empiecen a explotar los minerales hay un bache económico bastante complicado que el correísmo lo va a solucionar endeudándose porque asumen que luego van a venir toda esta explotación minera y eso les va a permitir salir de eso pero yo creo que hay una relación muy interesante que es entre extractivismo creación de estados fuertes y acabar con formas de multiculturalismo neoliberal que al menos reconocían la diversidad en el caso del correísmo lo que va a haber es una gran cantidad ya ha habido y seguirán habiendo conflictos muy fuertes con los movimientos indígenas sobre todo los que están en los lugares de la Amazonía donde están los recursos para el extractivismo y es una pelea que no la puede perder y además ahí viene todo este cinismo de presentarse como la encarnación de la voluntad nacional de decir que están haciendo un nuevo modelo de desarrollo y si el suma causa y ustedes le llaman de otra forma apuntaría a repensar la relación naturaleza sociedad estado individuo pero a la larga y a la hora del té es extractivismo para usar esa plata para solucionar la pobreza los cínicos dicen para seguir ganando votos y perpetuarse en el poder los menos cínicos bueno tienen buenas intenciones el movimiento indígena estaba en crisis cuando Correa llega al poder una crisis que tiene que ver con primero la política del Banco Mundial de transformar a los indígenas en gestores de proyectos todos los proyectos de etnodesarrollo del Banco Mundial transforman a liderazgos que estaban pensando en el estado en gestores de proyectitos de desarrollo una granja de pollos yo que sé producir algún tipo de de producto y la crisis también es política política porque el liderazgo indígena apuesta al multiculturalismo neoliberal al liderazgo indígena le conviene pero en un contexto de neoliberalismo las bases no ven mayores beneficios de todo este neoliberalismo multicultural y después del movimiento indígena apuesta a un golpista Lucio Gutiérrez que le vieron una especie de Chávez soñaron porque Lucio Gutiérrez yo le vi el discurso en el año 2000 y se me pararon los pelos era un milico facha un milico nacionalista y los señores militares de ahí me dan pánico porque me crié en dictadura toda mi vida tiemblo pero vieron en él un redentor y yo creo que claro y entra un momento de crisis muy fuerte el movimiento indígena ahora el movimiento indígena ecuatoriano puede reconstituirse no sé cuánto le tome y cómo lo traten de hacer y cómo lo logren hacer pero es un contexto muy complicado primero por la cooptación algunos liderazgos segundo por las políticas dirigidas a las bases para quitarles del apoyo de las bases pero son dádivas o sea son proyectos dados dinero dado sin su participación y tercero criminalización muy fuerte Correa gana las elecciones a través de una maquinaria electoral pero no es un partido en el cual haya se discutan las cosas en el cual hay un presidente del partido al cual se someta Correa no, él no quiere estar ligado a ninguna de estas cosas el concepto es interesante la discusión de qué pasa con estos proyectos cuando llegan al poder estos proyectos de izquierda que llegan al poder de la pregunta de Marité y ahí hay un gran debate entre si ha habido dos fases del correísmo una fase participativa de izquierda y después la traición de Correa o sea Alberto Acosta que es la figura más fuerte de esta postura dice que ha habido una traición yo no sé hasta qué punto hubo una traición siempre que hubo creo que hubo una tensión entre Correa como un señor muy pragmático muy inteligente muy listo que quería llegar al poder con un nuevo modelo no neoliberal sino una cosa estatista neokeinistiana etcétera y que ha querido mantenerse ahí en el poder entonces yo creo que este pragmatismo ha sido parte de ellos y esto me lleva a la pregunta del la idea de perpetuarse en el poder eso es interesante es otra cosa que comparten estos tres proyectos estos tres presidentes no se ven como un presidente más que estará uno o dos periodos y después se irá a su casa o será como Bill Clinton que hace una fundación y gana dinerales no, ellos tienen misiones misiones en el sentido beberiano la segunda independencia la segunda y verdadera independencia la revolución descolonizadora la revolución ciudadana sentirse heredero de los héroes patrios Chávez el mejor él era Bolívar entonces estos son personajes que no se ven como una persona más imprescindible son indispensables en la transformación histórica pero a la vez son personas de carne y hueso y si no ven mecanismos de sucesión estos proyectos como vemos en el caso de Venezuela me parece a mí pueden terminar en una salida de guerra civil una salida autoritaria una cosa muy complicada cuando uso el concepto de populismo radical quiero ver me sirve a mí para ver las similitudes y diferencias entre estos régimenes la idea de las elecciones como la fuente de legitimidad la idea que son revoluciones también toda la idea la clowniana de ruptura para volver a crear instituciones nuevas y también me ayuda a ver las diferencias de los diferentes la pregunta de Franz ¿por qué hay diferencias en estos gobiernos? yo creo que tiene que ver con el poder de los movimientos sociales para mantener actos de acción colectiva autónomos y sostenidos en el caso de Ecuador crisis caso de Bolivia llega el momento un momento de ruptura revolucionaria o había la posibilidad de una ruptura revolucionaria en Bolivia y en el caso venezolano hubo mucha protesta pero no había movimientos sociales fuertes que puedan sostener la acción colectiva entonces cuando llegan al poder la fuerza de los movimientos sociales va a impulsar junto al poder de la oposición que siente por amenazas o por realidad que sus intereses de clase los intereses de la clase alta están en peligro y se organizan y salen a las calles van a tener incentivos o no para organizar a la gente desde arriba y movilizarse y participar por el régimen en el caso ecuatoriano es desde arriba hacia abajo sin participación en el caso boliviano es mucho más desde abajo hacia arriba con mucha participación y en el caso venezolano movilización desde arriba pero a la vez con participación la oposición es una muy buena pregunta no tiene tiempo para todo la oposición en el caso ecuatoriano ha caído en desbandada y está en desbandada la derecha tiene un banquero del opos de un señor impresentable después tenemos tecnócratas jóvenes del alcalde de Quito Rodas pero cada cual quiere ser el nuevo mesías que se va a enfrentar al mesías que está en el poder no hay intereses de juntarse no hay intereses de hacer una mesa de la unidad no hay intereses de ver puntos en común el proceso más interesante fue el de la izquierda que aunque solo ganó el 3% de los votos que es como para pegarse un tiro pero hicieron internas hicieron todo un proceso de unidad pragmático y claro la campaña que tenían era pésima yo estuve en la campaña estudiando la campaña de Acosta eran tres autos un auto en que iba Acosta con su esposa el chofer y otro señor y yo ahí de colado que me contaban historias otro auto una furgoneta en que iban los chicos jóvenes que tomaban las fotos y mandaban los facebook y bla bla y otro auto de la señora Lourdes Estiván que la acompañaba esa era la campaña en cuatro días recorrimos toda la Amazonía no tenían plata además Acosta hizo una campaña pésima el país que si queríamos ahora si usó la palabra país que es la sigla del movimiento de Correa ahora el proceso de unidad de la izquierda espero que se siga dando a Correa hay que oponerse desde la izquierda porque no es un gobierno de izquierda y por ahí yo creo que espero vayan los tiros gracias muchas gracias Carlos bien le paso a Margarita la palabra bueno lo primero que quiero agradecer yo tengo aquí doce preguntas entre los comentarios y las preguntas quiero agradecer pues el interés la profesión y también quiero agradecer el espacio porque este espacio plural no es posible en Venezuela en Venezuela la polarización es de una agresividad que posiblemente no se hubiese podido dar este intercambio que hemos dado hoy sobre el caso venezolano en el cual hemos oído diferentes posiciones entonces también quiero agradecer eso voy a seguir un poco lo de Carlos en el sentido de que yo me considero un académico yo tengo mi posición por supuesto política pero no soy un militante político nunca he militado políticamente yo respaldé el proyecto de democracia participativa con mucha con mucho énfasis me parece que era una responsabilidad ciudadana mía porque había venido siguiendo el proceso de discusión en la sociedad venezolana sobre la democracia participativa sobre las necesarias reformas políticas sobre la descentralización y había examinado también como lo hago hoy la coyuntura en la cual la élite sorda y ciega se negó a hacer las reformas que obligaron después a una ruptura populista y el presidente Chávez asumió un proyecto que era de la sociedad y lo consagró en la constitución de 1999 yo tuve muchas dudas durante muchos años cuando el presidente atornillado en el poder por la nefasta oposición que en aquella época fue coordinada por la coordinadora democrática liderada por el sector empresarial la gerencia de PDVSA y la iglesia católica y el sindicalismo tradicional decidió confrontar ese proyecto a través pues de un golpe de estado un paro petrolero etcétera yo no estoy hablando de eso ahorita yo estoy hablando de la crisis actual a partir del 2005 cuando el presidente decidió torcer el rumbo hacia el socialismo del siglo XXI yo empecé a tener dudas sobre esto y cada vez que hablaba me daba más dudas incluso me hicieron una entrevista que posiblemente él se refiera a eso donde yo en el 2005 dije no tengo claridad de que vayamos enrumbados hacia una democracia con este socialismo del siglo XXI desafortunadamente creo que la historia me ha dado la razón es decir ese modelo socialista no era el modelo que había discutido y luchado la sociedad venezolana así lo vendió el presidente Chávez cuando lo introdujo en la asamblea nacional en el 2007 lo introdujo como un proyecto personal es decir un poco en la tónica que había dicho Carlos él asume que es lo bueno para el pueblo sin participarle al pueblo en esta radicalización tan es así que la comisión que lo asesora en Gaceta sale con un mandato de confidencialidad la sociedad no puede saber lo que está discutiendo la comisión presidencial de la reforma constitucional con el presidente Chávez ese es el talante del socialismo del siglo XXI y con los años me he ido cada vez haciendo más claro que en Venezuela no solamente el socialismo del siglo XXI cambió el sentido de la participación para prácticamente dejarlo y yo he hecho mucho trabajo de campo sobre la democracia participativa y sus diversas modalidades incluyendo los consejos comunales para pensar que en este momento nosotros tengamos ni siquiera mis dudas hoy en día que creo que ya nosotros no podemos ni siquiera considerar que tenemos una democracia porque no hay igualdad política simple y en la mente eso que decía Robert Dahl las tres condiciones para la igualdad para la democracia es que la quinta esencia de la democracia es que todos somos iguales para votar en igualdad de condiciones que todos somos iguales para ser electos en igualdad de condiciones y que todos somos iguales para ejercer la función pública sin discriminación y eso no se está cumpliendo hoy en día en Venezuela entonces esa es mi posición por supuesto desde el discurso polarizado y dicotómico yo lo que estoy dando es un meeting de la oposición pero yo no me siento identificada con la oposición nunca me he sentido identificada con la oposición no pertenezco a las comisiones de la mesa de la unidad las veces que me han llamado he ido a conversar con ellos e iré a conversar también como me acusó Diosado Cabello en un programa de televisión hace 15 días de conspiradora iría a la idea Diosado Cabello llámame a conversar sobre el Estado Comunal y yo converso con usted como converso porque yo soy un académico que he estudiado esto a fondo y tengo mi posición y me puedo equivocar por supuesto pero digamos arrinconarme en una posición política me parece realmente una desconsideración bueno Fuerzas Armadas y Colectivo dentro de este proyecto y yo diría que desde el 2002 y antes siempre hubo dentro de lo que yo llamo primero el bolivarianismo y después el chavismo la idea de armar algunos grupos civiles para que defendieran el proyecto político chavista eso se hizo se hizo mayor después del golpe de Estado y del paro petrolero y el chavismo a través de varios personajes sobre todo yo diría en Caracas y en el municipio libertador empezó a armar y a dejarle territorio a colectivos armados que ha utilizado el presidente Maduro para reprimir al movimiento estudiantil y a la disidencia política esos colectivos armados el discurso presidencial el discurso público oficialista siempre ha sido muy ambiguo en relación al rechazo a la violencia dentro de la política yo no digo que lo hayan respaldado públicamente el presidente Chávez a veces los regañaba pero lo cierto es que nunca hubo un rechazo frontal a eso ¿qué pasa hoy en día? y después también cuando él lanza el socialismo del siglo XXI él crea lo que se llama la bilicia bolivariana que es un componente que no está en la constitución es un componente no profesional que hoy forma parte de la fuerza armada venezolana el componente de la milicia bolivariana y de los colectivos armados entran en tensión con la parte institucional de la constitución y uno puede sospechar porque no tiene información que las tensiones también son muy fuertes con los componentes profesionales del ejército de la fuerza armada y eso es lo que estamos viviendo en este momento entonces no puedo detenerme más en eso pero allí está el rol de los cubanos el presidente Chávez fue un gran admirador de Fidel Castro un gran admirador del modelo cubano y yo diría que la influencia de Cuba se acrecenta a raíz y consecuencia de la inmensa confrontación política que él sufrió en su primer gobierno porque hasta ese momento en realidad la coalición de fuerza que lo apoyaba era mucho más amplia de lo que es hoy en día y él se cuidaba en el discurso pero después de eso yo creo que él quedó muy marcado con ese periodo del golpe de Estado y del paro petrolero y de las guarimbas que mencionaron por allí y él decidió entonces apoyarse más en Cuba que le dio la asesoría con la cual él abrió las misiones sociales que en efecto tuvieron un gran éxito electoral las misiones sociales mientras hubo prosperidad petrolera pues lograban solucionar problemas y yo he mencionado las políticas sociales que me parecen fundamentales la misión de barrio adentro y las misiones educativas en las cuales lo dije se retrocedieron de una manera muy importante no solo la pobreza sino resolvieron problemas urgentes que tienen que ver con los sectores populares y pobres pero lo que yo he sostenido aquí lo voy a volver a decir porque parece que yo sé que la polarización es muy difícil oír pero de todas maneras yo he hablado aquí de una crisis estructural de la incapacidad de ese proyecto político al igual que el proyecto político anterior de superar de superar las determinaciones del rentismo en la economía venezolana y cuando eso pasó en la democracia representativa que tenía un modelo de industrialista por sustitución de importaciones durante 20 años vivimos una crisis que terminó con la credibilidad del sector político y se retrocedieron los valores sociales que se habían obtenido Venezuela fue un país exitoso en sus políticas sociales nosotros tuvimos una educación pública generalizada la mayoría de mis colegas incluido mi esposo vienen de la educación pública que era mejor que la privada en los años 60 y 70 y la salud pública era de las mejores del mundo y eso retrocedió y yo lo que estoy sosteniendo aquí como hipótesis es que al no resolver en el proyecto del socialismo del siglo XXI el modelo de desarrollo para Venezuela y haberse apoyado solamente en el ingreso fiscal rentístico petrolero nosotros estamos en la misma crisis o sea estamos en la crisis porque en lo que se estanca y se agota el rentismo y no es suficiente para darle bienestar a 30 millones de personas la gente se empieza a molestar y a protestar yo tengo un gráfico por ahí que no tengo tiempo de sacar de cuál es la brecha que ha sucedido desde 1920 entre la producción y el consumo en Venezuela y ahí entran los militares entran la dictadura entra la democracia representativa y entra el chavismo y el bolivarianismo y es una brecha que desde 1920 lo único que hace es abrirse es decir la producción crece un poco al principio y después se estanca y el consumo hace así como una pendiente si nosotros cada vez consumimos más y producimos menos y eso no lo superó el socialismo del siglo XXI porque nunca tuvo modelo para eso el modelo de él fue yo distribuyo la renta para acabar con los problemas de la pobreza y para ganar elecciones eso es lo fundamental lo que ha sido el modelo seguido allí porque no se va a remontar pronto rápidamente porque el ejército en este momento el gobierno de Maduro está respaldado por la fuerza armada porque las vías constitucionales implican procedimientos y por lo menos todos deseamos y así se dice públicamente yo me imagino que por supuesto habrán factores que no lo quieren pero las vías las dos vías que es el referendo revocatorio o esperar a las elecciones del 2019 implican tiempo y yo creo que eso es beneficioso para la sociedad venezolana porque la sociedad venezolana no puede entramparse otra vez como se entrampó en una seducción populista a finales del siglo XX porque nos va a volver a pasar lo mismo en lo que vengan las vacas gordas se nos va a olvidar que vivimos de la renta y vamos a tener los delirios que tenemos en las bonancias nuestras élites en las bonancias económicas hay un libro clásico sobre eso que se llama El Estado Mágico que lo escribió un venezolano Fernando Coronil antropólogo que dice bueno el Estado venezolano es como un mago y cada vez que hay prosperidad cree que puede hacer con la sociedad venezolana como si fuera una plastilina y crearla llevarla al primer mundo en el caso de Carlos Andrés llevarla al liberalismo puro en el caso del dictador Juan Vicente Gómez o llevarla al socialismo utópico en el caso de Hugo Chávez cuando baja el precio del petróleo viene la dura realidad que es como un porfiadito esos muñequitos que tienen los niños y usted lo pone así y se vuelve a levantar así y es esa sociedad terca entercada pidiendo demandas pidiendo derechos pero que no produce bueno yo el discurso político en verdad yo creo que la situación venezolana no tiene nada que ver con la situación de Allende me disculpa yo no creo en esa guerra económica me disculpa no veo las evidencias de eso lo que sí le puedo decir es que el 60% en este momento de la importación de alimentos en Venezuela lo controla el Estado venezolano y los circuitos de comercialización del Estado venezolano y cuando yo digo que de cada 100 dólares que le entra al fisco nacional 95,5% provienen del negocio petrolero estoy diciendo que el Estado venezolano controla los dólares para comprar afuera y estoy diciendo que controla controla en un 60% el mercado alimenticio y el circuito comercial para la distribución entonces decirme a mí que el imperialismo es el que está recortando el desabastecimiento y la escasez mire me lo tiene que demostrar porque en verdad el principal responsable de esto es el gobierno venezolano que está confundido con el Estado venezolano y el partido porque hoy en día no hay una diferenciación de esas tres entidades y además debo decirle que en este momento y esto quizás no lo sabe la audiencia todos los canales de televisión están controlados por el Estado gobierno de las radios el 80% y de los medios de comunicación de prensa pues prácticamente quedan en pie dos o tres el impulso el nacional tal cual que están ahorcados porque el Estado controla la importación del papel para las rotativas entonces es decir digamos que hay un mensaje de un poderosísimo enemigo al que no le llega a la inmensa mayoría de la población venezolana solo que lo que le llega a la inmensa mayoría de la población venezolana es el mensaje mediático que le da el gobierno que le repite por todo eso por ponerles un ejemplo Enrique Capri no puede salir en vivo por televisión desde hace ya por lo menos desde la campaña del año pasado él tiene que si sale sale editado para criminalizarlo y estigmatizarlo pero no puede salir en vivo entonces no sale la imagen de Enrique Capri no sale en televisión que es el principal candidato de la oposición eso puedo ponerle un ejemplo pero le puedo poner 20.000 vamos a ver entonces en qué se parecen son democráticos no se van a ir bueno yo creo que contesté un poco para mí la quintesencia de ser una democracia es que seamos todos iguales ante la ley pero cuando usted tiene un estado que se arroga el privilegio de gobernar porque usted es el discípulo el maestro y el fiel devoto del presidente Chávez usted está por encima de la constitución y las leyes no hay igualdad política el empleo público en Venezuela hoy en día solamente los chavistas tienen acceso a eso a través de las listas se han estigmatizado a quienes han disentido y firmado en algún momento papeles en contra del presidente Chávez y eso no hay igualdad política para entrar en el ejercicio de la función pública cuando se es electo como en el caso de la alcaldía mayor que dos veces ha ganado la oposición y cuál fue la respuesta del gobierno del presidente Chávez nombrar por gaceta una autoridad por encima del alcalde mayor y sustraerle los recursos para dárselos a esos jefes de gobierno cuando Enrique Capriles Radonqui le ganó a Lía Jaua la gobernación del estado Miranda que hizo Nicolás Maduro nombró un protector del estado Miranda y le dio el doble del presupuesto que se le da a la gobernación entonces no hay no hay igualdad en el ejercicio de la función pública y yo la verdad que tengo pienso que nosotros estamos ya atravesando el umbral hacia un tipo de estado que a mi modo de ver en este momento y es una cosa que la tengo abierta estamos ante un estado patrimonialista porque cuando Nicolás Maduro se va en un avión a hablar a las Naciones Unidas con una comitiva de 175 personas y alquila un hotel donde las habitaciones son a mil dólares en la noche y 10 mil dólares en la suite presidencial en medio de la crisis que yo acabo de decir y se va a cenar esa noche en Nueva York a un restaurante y la factura es de 80 mil dólares cuando las hijas del presidente Chávez no salen de la casona presidencial y el presidente Chávez tiene dos años de muerto y no hay forma de sacarlas de la casona bueno estamos ante un gobierno más bien me parece a mi de tipo tradicional patrimonialista muy parecido a los que tuvimos en el siglo XIX pero no por supuesto con un aparataje mediático del siglo XXI yo en verdad yo no puedo ocultar el sol con un dedo yo pensé esta mañana si más bien me tiraba a hablar sobre el legado del chavismo que hubiese sido una cosa más equilibrada que hablar sobre la crisis porque ahí yo sí considero que hay legados positivos que estos 14 años han dejado que el chavismo ha dejado pero en realidad a mí se digamos el programa inicial era que habláramos de la situación actual es decir puedo tranquilamente yo creo que el chavismo en este momento es difícil ver los legados positivos por la magnitud de la crisis pero indudablemente en el chavismo es decir produjo una ampliación de ciudadanía en Venezuela se produjo una politización se produjo una valoración de la participación como esencial a una democracia de calidad se produjeron varias cosas de las que podríamos hablar pero no puedo ocultar el sol con un dedo y decir porque estas cosas se produjeron ahorita tenemos que defender un proyecto que es indefendible porque es inviable económicamente y por eso bueno el analfabetismo reconocido por la encuesta de hogares no ha disminuido ni era brutal nosotros siempre fuimos antes de la crisis de los 80 y 90 y esto es bueno decirlo porque me doy cuenta que la gente no lo sabe durante los primeros los años dorados de la democracia representativa que llegaron hasta el 73, 74 Venezuela fue junto con Costa Rica y Uruguay las sociedades más igualitarias del continente con una instrucción importante y con unos niveles siempre por debajo de analfabetismo muy considerable 7, 8% entonces era nuestro nivel de analfabetismo a finales de los 60 y ese es nuestro nivel de analfabetismo de acuerdo con la encuesta de hogares de los últimos años una cosa de manera que puede ser que se hicieron correcciones de analfabetismo a raíz de la crisis por el retroceso que dije pero tampoco es que es la primera vez que Venezuela alcanza esa situación yo no puedo hablar de la violencia de Sales por lo mismo de la hegemonía mediática y yo no tengo hasta ahora no tengo mayor información sobre si él está aliado con Uribe y con el terrorismo internacional en verdad sé que era un tipo bastante temerario defensor de derechos humanos que Santos entrega al gobierno venezolano y que se pasan unos videos de él por televisión pero este es un muchacho un estudiante que ahora como cayó preso pues ahora se conecta con el discurso con el discurso de la guerra de la guerra económica de nuestros poderosos adversarios externos de la derecha fascista internacional la CIA y el imperialismo que están en contra pues de Venezuela pero en verdad yo no no tengo una opinión en este momento todavía no la tengo sobre el caso de este muchacho Sale que fue tomado preso en Colombia y entregado por el presidente Santos al gobierno venezolano en la frontera el escenario electoral continental y la oposición me quedan estas dos cositas vamos a ver miren yo creo que la oposición yo podría dar otra intervención sobre eso porque en verdad yo creo que lo importante hoy era que quedara claro de alguna manera una perspectiva sobre lo que es la crisis yo no creo que los actores sean buenos o malos creo que son incompetentes han sido incompetentes para remontar las dificultades que tiene un país petrolero para desarrollarse y articularse con éxito en el siglo XXI yo no soy un enemigo de la patria por decir eso porque además eso es evidente en la oposición la oposición hay 20 partidos hay una coordinadora que ha aprendido de sus lecciones creo yo de las lecciones de la cantidad de errores garrafales que sucedieron entre el 2002 y el 2005 y que son corresponsables de la situación que está pasando en este momento pero creo que han aprendido que han hecho esfuerzos y que están luchando en una situación muy desigual en este momento y que por lo tanto ahí no me cabe duda porque este es un país petrolero que hay intereses que quieren tomar ventaja que hay gente que ha perdido mucho dinero con el gobierno de Chávez y que posiblemente quisiera una salida abrupta y que puede estar calentándole las orejas a algunos militares pero en verdad creo que la oposición venezolana que tiene un discurso desde el 2010 de salir por la vía constitucional y legal yo creo que los partidos políticos los principales han aprendido la lección en ese sentido y están tratando de hacer eso en medio de una dificultad muy grande que es una play ahí si hay pluralismo ahí hay desde el social cristianismo la social democracia la izquierda que se fue del chavismo hasta la derecha digamos de algunos partidos de corte más bien neoliberal ahí hay de todo y se tienen que poner de acuerdo en una plataforma y voy a terminar diciendo lo siguiente la situación es muy difícil para ellos es como una lucha de verdad de David contra Goliat puedo dar ejemplos de lo que fue la campaña de Capriles Radosky por ejemplo quiso llegar a Puerto Cabello y le cerraron el aeropuerto para que no pudiera entrar la avioneta y entonces salió al mar y en el mar los pescadores lo recogieron y lo llevaron a Puerto al Puerto Cabello para que pudiera dar el meeting entonces ese tipo de cosas hace muy difícil saber que el trabajo es muy difícil para la oposición y yo sí creo que ellos todavía tienen que hacer un trabajo de construir una mayoría que tenga una propuesta y que de alguna manera venga de abajo hacia arriba y que nos permita no volvernos a equivocar porque yo creo que la sociedad venezolana se ha equivocado varias veces y creo que no aprendemos la lección como lo dijo el presidente Maduro la semana pasada no se preocupen por la baja del precio petrolero porque él va a volver a subir esa es la mentalidad del venezolano no es nada más del presidente Maduro entonces esa es la rémora que tenemos en Venezuela gracias gracias Margarita les quiero explicar ahora cómo vamos a continuar ahora vamos a bajar aquí al restaurante un break pero antes por favor no se levanten todavía antes quiero decirles que luego tenemos la última jornada de trabajo la última parte perdón del trabajo de esta jornada es una mesa redonda democracia en América Latina continuidades y mutaciones van a estar como expositores Manuel Antonio Garretón de Chile Silvia Gómez Tagle de México e Isidoro Cherezqui de Argentina va a moderar esta mesa Fernando Mayorga luego de eso va a haber el almuerzo digamos ya de conclusión no al final todos vamos a almorzar esto será alrededor de las 14 en que pensamos terminar esta jornada quiero darles una información que me parece relevante el evento presente ha sido organizado no por el PNUD solamente la CLACSO el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales se reúne ordinariamente en varios lugares de Latinoamérica porque tienen sucesiones de trabajo congresos reuniones específicas hoy ha tocado Bolivia para decirlo así es una reunión de trabajo nos pareció muy importante aprovechar esto para digamos juntar y aprovechando la presencia de miembros permanentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales poder armar este evento pero lo hicimos también junto al órgano electoral plurinacional a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Gabriel René Moreno y a la dirección de la carrera de Sociología de esta misma universidad entonces es un conjunto de instituciones que hemos aprovechado la presencia de nuestros amigos de la CLACSO que se reúnen ordinariamente para poder realizar este evento digo esto porque no es que nosotros hemos definido una lista de invitados etcétera eso sería irrespetuoso de nuestra parte y de esa manera se ha llevado adelante este evento bien les invito entonces a un break por favor gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.